¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora como la uso, loco, como me la pongo en el inventario Con la ruedita, con la ruedita, así Tengo, pero solo tengo un garrote de madera en la ruedita Ah, mira, mira, escuchan eso, escuchan eso Ahora sí Hermano, hermano, hermano Me hago la maldita antorcha cuando se empiezo a hacer de día, loco Sabes lo que me costó y ya está amaneciendo Es verdad, está amaneciendo Mira, ahí está el sol, ahí está el sol Maldita sea ¿Dónde estaba la esfera de parado? ¿Y qué es lo que necesitamos para poder hacer la cosita que estoy preparando? El mineral, el mineral, mira, aquí está, aquí está Acá, acá Oh, esta cosa de ahí, ¿es para mí? Oye, 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 pero con estos garrotes no sabíamos que hacían comida ¡Una oveja, guau! ¡Una oveja, una oveja! Hermano, ala, están listos, están listos A la de tres, un Dos Tres Prende el apuño Prende el apuño Ah, está muerto Se mataron, se mataron a la ovejita Se mataron a la ovejita Y se fue rodando, hermano Hermano, somos cómplices de asesinato Lo que somos cómplices de asesinato Bueno, ahora mismo soy Cristiano Ronaldo, tú por así Hermano, hermano, fue a Lexi y yo lo vi, hermano Esto, esto de aquí dices que es el paladio, ¿es esto? Esto, esto, es el paladio A ver, pero qué es que lo, denle puño, denle puño Prendelo Vale, eh, muchísimas ganas, T-Rex, pero unirte a la Arby Pero solo como espartaro, Junior, tienes que hacerte más grande Tiro, yo sé que tú tienes partner, hermano Tienes youtuber prácticamente, pero un beso en las nalgotas Vale, entonces, en teoría, rompiendo así las cosas, esto funciona como en Minecraft, ¿no? Y con eso podemos ir ascendiendo y consiguiendo cositas Así que, uh, bien roto Oh, tengo fragmento Quítate, quítate, vale, tengo fragmento Aquí está la mesa, aquí está la mesa A ver, termina la chamba, termina la chamba Entonces, ahora con esto vamos a hacer la esfera de paladio Y mediciamos la producción Y chambén, chambén, chambén para la esfera de pal Y en teoría, con esto podemos captar los... ¡Oh! Muchísimas gracias, T-Rex, por las picos un regaladas Besos y un abrazo a las nalgotas Y todos agradezcan el chat a las picos un Vale, y lo obtenemos ¿Y esto para qué sirve exactamente? Ah, mira, esto, esto Yo me encargo de la comida, no pasa nada ¿Qué te estoy diciendo, hermano? ¿Qué te estoy diciendo es para esto? Mira, ven, ven A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tranza o qué? Para esto, yo te dije que un viejo loco Me enseñó cómo capturar estos, por ejemplo Mira, primero tienes que prenderte la puña así ¡Oh, su madre, su madre! ¡Préndete la puña, préndete la puña! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡No lo mates, no lo mates! ¿Ah, no? Pero me dijiste que me lo prendiera a puño Pero hay que debilitarlos primero Hay que debilitarlos Ah, ok, como los perros Bueno, tenemos que debilitarlos Y después le damos la esfera para captarlos Mira, mira, está durmiendo, está durmiendo Aquí, aquí, prende la puña Ahí está la ovejita, la ovejita, hermano, la ovejita Ahí, la ovejita Ahí, duérmela, duérmela como los perritos Ahí, 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 ya Ahora, agarra tu esfera y ¡pah! ¿Y cómo lo hago? ¿What? ¿Cómo hiciste eso? Con la Q, con la Q ¡La capturé! ¡La capturaste, espérate! ¡La capturé, hermano! Quítate, yo también quiero a mi oveja ¡Sálgase, salgase, señora! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ahí, ahí, ahí está buena, ahí está buena! ¡Y ahora, la capturé! ¡Oh! ¿La capturé? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No! La puedes invocar, mira ¡Qué! ¡Se me fue! ¡La vejita, se me fue! ¡La vejita! ¡Llámala, llámala! ¡Llámala de nuevo, hermano! ¡Eugenia! Ah, ¿la puedo volver a invocar? Ah, la traigo, vale Y la vuelvo a tirar Ahora sí, mira, Eugenia, mírala Oye, ¿por qué tú me hagas de nivel 3 Y la mía es de nivel 1? Porque la mía es muy buena, hermano La mía es severa ¡Qué guapo! ¡Loco, pero que me está huyendo! ¡Quédate quieta! ¿Dónde va? Dile que prendan a puño a los pollos, así ¿Cómo? ¿Cómo se lo marco? ¿Cómo se lo marco? Así, nada más pégale y mira ¡Oh! ¡Amigo, está peleando! ¡Préndete a puño! ¡Su madre te pega a ti, pendil! ¡Oh! ¡Se lo madrió, se lo madrió! ¡Se lo madrió! ¡What the fuck! ¡Que se prende a puño a este pollo! ¡Préndete! ¡Préndete a puño a este! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ahí está! ¡No! ¡Eugenia! 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 Amigo, amigo, se falleció ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Acabo de perder un genio, hermano! ¡Era lo único que tenía! ¡Es que hermano tenía poquita vida y eres un insensible! ¡Pero si tú fuiste el que me dijo, estúpido! ¡Cómo que soy un insensible, imbécil! ¡Y totalmente tú me lo dijiste! ¡Vale, ya tengo los... Hermano, hermano, tranquilo, que podemos capturar a un montón con muchas esperanzas ¡Alguien en el chat, yo me imagino que tiene que saber exactamente cómo va a funcionar esto! ¡Muy, chicos, chicos, chicos! ¡Explíquenme para dónde vamos! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Un huevo! ¡Oh, agarra el huevo, agarra el huevo! ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Me lo puedo comer? ¡Ya tengo un huevo! ¡Sí, me lo puedo comer! ¡Oye, me lo puedo comer! ¿Me he ido de la comida? ¡Ah, es momento! ¡Es momento de aprender a hacer la fogata, hermano! A ver, voy a colocar otra mesa de tecnología por aquí ¡Aquí, oye, esperen, esperen! ¿Este lugarcito no les parece bueno pasar la casa, loco? ¡Oh! ¡La casa pobre! ¡Nuestra primera base, hermano! ¡Está bonita! ¡Y voy a conseguir! Hermano, qué pedo, loco, qué clase de asesinos están madriando todos los bichos por aquí ¡Mira esto! ¡El Alexi se los madriando! Yo ya vi que los pollos pegan buenos, hermano ¡No me digas que también está muerto! ¡Hermano, qué pedo! ¡Qué clase de bestias se matan las cosas por aquí! ¡Tuve tiempo libre, tardaste mucho en llegar! ¡Amigo, el Alexi se los quebró a todos, hermano! Vale, espante, voy a conseguir un poquito más de Paldium para poder hacer otra esfera Y voy a capturar dos pokémons, dos pokémons Así que, chat, vayan diciéndome primero de todo qué pokémons les gustaría que vayamos recolectando Y segundo de todo, dejen sus nombres Porque los nombres son importantes Los nombres son importantes ¡Mira, exporta, mira, mira! Ya, de momento, de momento, Eugenia quedará para el recuerdo No, yo nunca sabremos más que paso con Eugenia ¿Qué? Mira, mira, hermano, para ti ¿Qué hiciste, hermano? ¿Me vas a dar una flor? ¿Me vas a dar un regalo? A ver, ¿qué se hace? ¡Para que chambees! ¡Pico de piedra, qué! ¿Me acabas de dar un maldito pico de piedra, chambea tú? ¡No, trabaja, trabaja! ¡Maldita sea! ¡Me explotan laboralmente! ¡Chumadre, estoy rompiendo de 20 en 20! ¡Pam, para, pam! ¡Oh, recojo un montón de fragmentos! Ok, ok, me gustó tu regalo, hermano Te admito que me gustó tu regalo A ver, déjame hacer esto Hermano, acuérdate de evolucionar tu tecnología, hermano Acuérdate de evolucionar tu tecnología para poder hacer cosas A ver, tengo para desbloquear la caja PAL Que me imagino que tiene que ser para poder agarrar a todos los pokémons Y, pues, mejorarlos y eso, ¿no? Ajá, ahí los vamos a guardar Deberíamos repartirnos lo que debería aprenderse cada uno, ¿no? Cama, PAL, de paja A ver, yo me voy a prender A ver, ¿cuántos puntos tengo? ¿Cómo veo? Ah, tengo 15 puntos para gastar, ok Me voy a prender una lanza de piedra Por si acaso me tengo que madrar a alguien Es importante estar protegido Ropa de tela porque yo no vuelvo a pasar frío por las noches Eh, ¿qué más? Campana de larta Trampa de lazo Tela Yo no necesito ropa Yo me quiero quedar así bien desnudo Un escudo normal Escudo misterioso creado con tecnología PALDIUM Si no recibes... Si no recibes ataques en un tiempo Se repara solo ¡Oh! Ok, voy a prender esto también, se ve bueno Y después... ¡Oh! Yo soy el mismísimo Legolas, hermano Me voy a prender el arco y las flechas Vale, yo creo que con eso estamos bien Únete a mi gremio, hermano Únete a mi gremio ¿Qué? ¡Ah! ¡El mío, el mío, el mío! ¡El mío, el mío! ¡El mío, el mío! Hermano, ya me dijeron Lo siento, lo siento Ya soy patata de otro lado ¿Dónde me uní? ¿Estamos juntos? Estamos juntos Porque ahora sí podemos compartir El sistema de Pokémon De, digo, de Pals ¿Qué pedo? ¡Oh! Construyan, construyan Ah, esto es la mesa de PAL Que estabas diciendo antes, ¿no? No entiendo que esto sirve para mejorar los Pokémons A ver, menudo la caja Me voy a mejorar la base ¡Ah, por revivir a Eugenia! ¡Puedo revivir a Eugenia! ¡Sí! ¡Eugenia vuelve! ¡Eugenia! Pobrecito Hermano, mi misión en esta vida Va a ser no perder Eugenia En toda esta travesía, loco En toda la serie No voy a perder Eugenia Amigos, que se haga mamadísima Y se derrota el bot final Hermano, vamos a ver Una Eugenia de 800 niveles Oye, oye Que la gente en el chat Comente por ahí ¿Cuál es el Pokémon Que le gustaría que consigamos Y conseguimos uno parecido? Exacto Que vayan colocando todos ¿Cuál es su Pokémon favorito? Y también ¿Qué nombre quieren para la serie? Porque la serie tiene que tener un nombre Voy a conseguir un poco de piedra Porque me quiero craftear un arco Entonces, importante Hermano, espérate ¿Estoy a uno de vida? ¿Cómo estoy a uno de vida? Porque Ah, por el hambre Tengo que comer, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¡Te vas a morir de hambre, Esparta! El tabulador Me va a comer un huevo Me va a comer un huevo No solo eso Alimentate, alimentate Esto, toma esto Toma esto, mira Vaya fresquitas, mira Ah, vayas del bosque Ok, vale Ah, y ahora sí alimento el cuerpo Me podrías haber dicho antes De que esté a literalmente Un puntito de morirme ¿No, imbécil? Por eso te moriste Antes de morir Muchísimas gracias T-Rex por los Veinte peores mexicanos Esparta, sigo esperando A mi moderador A ver, ¿cómo te hago moderador? Eh, silenciar Quitar, ocultar Ah, añadir como moderador Moderador estándar Guardar Ya está Ahora 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 tengan cuidado Porque T-Rex anda por ahí Y al primero que se pase de loco ¡Bum! Le abren la cabeza A ver Entonces por aquí Tengo para hacer flechas de piedra Su madre, son bien caras Eh Ah, estas son flechas normales Estas son más baratas Y el arco anticuado El cual requiere de madera Y de fibra Supongo que para eso Tengo que romper un árbol, ¿no? A ver, ¿qué requiere para hacer un hacha? Ah, ya puedo hacer un hachar Entonces voy a fabricar un hacha Con esto recogemos madera y fibra Y con esto nos hacemos un arco Para ir a por cosas más grandes, hermano Pero Deja de robarme las cosas Maldito ladrón Hermano, toma Ahí está Ahí, dale Entonces Ahora sí nos equipamos el hacha Por aquí Donde tengo el hacha Vale Y a talar A chambear A su madre, mira A su madre todo lo que farbea Hermano, lo que chambeo Lo que chambeo Soy la bestia del chambe Ok, soy una bestia Amigo, tú eres la bestia del chambe Yo soy la bestia de la capturación A ver, me faltan tres de fibra ¿Tienes tres de fibra, loco? A ver, y voy a Y voy a hacerme un par de De esferas de estas pal Para así extra Que también me van a venir bastante bien Yo creo Que Pedro con la leche Le está pegando un baño, hermano What the fuck Amigo Fui a buscar a tu mamá Y no terminó muy bien A ver, entonces vamos por acá Lo que tenemos que capturar Ahí va, hermano Es necesario ¡Hay un gato! ¡Hay un gato! Espérate, espérate Ni tu narco, espérate ¡No lo mates! Oye, espera, espera ¿Y si hacemos una fogata Y colgamos la carne de los estos? No te digo Primero hay que pensar en nosotros El electricista adicto, hermano Quiere cocinarse a todo mundo Yo tengo hambre ¡Es verdad! ¡Es un gatito! ¡Ay, su madre sabe nadar! ¿Qué pedo con el gato? Hermano, lo que huye, loco Entonces me voy a hacer Quería hacerme un arco anticuado Es importante ¿Y la fogata no la he aprendido? A ver, voy a prender la fogata Ah, sí, sí la he aprendido ¿Cómo hago la fogata? O sea, hace en el inventario normal Fogata No, 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 con la B Ah, es verdad En el inventario normal Falta en material Necesito un poquito más de madera Ok, vale, vale Voy a ir rápido a hacer una fogata Vamos a toda velocidad Ya veros, los leo un ratito Chat, que se cuentan Captura a Raptor Y que no sea un conejo ¡Oh! Necesitamos capturar a uno Y colocarle el nombre a Raptor Señores, es necesario ¿Pero qué podría ser un Raptor? Pikachu, baby ¿Qué podría ser un Raptor? Lo que un gato ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué te pasó? ¡Madridátelo! ¡Su madre, madridátelo! ¡Ya lo tengo! ¡Hermano! ¡No! ¡Hermano, eres un imbécil! ¡Te lo mataste, estúpido! ¡Se lo tomó! ¡No! ¿No tenemos que comerlo? ¡No! El animal era para capturarlo Y llamarlo el Raptor Amigo, los pals son amigos No comida ¡Hermano, termine de capturar esto! Eliminar como a 40 ¿Qué? Deja de matarte Todos los bichos que te encuentras, imbécil A ver, yo estoy terminándome el arco Me falta hacerme unas flechas Y termino de hacer la fogata Y con eso yo creo que ya tenemos las bases Para construir la primera casa ¡Esparta! Tenemos que conseguir un Charizard Un Charizard Oh, el Charizard de la miniatura, hermano Es necesario conseguir ese Charizard, loco Vale, esto por aquí Y colocamos por aquí Yo creo que por esta zona La fogata Ahora, la construimos Ayúdame a chambear, hermano Ayúdame a chambear ¡Oh! Yo no le hice la chamba Pero bueno ¿Han visto el doble de rápido, loco? ¡Tres, dos, y! ¡Pumba! Y ahí estamos ¡Oh! Ya estamos calentitos ¡Oh! Mira lo que podemos cocinar Me puedo cocinar un kebab ¡What the fuck! Me voy a cocinar un kebab ¡Es verdad! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que cocina, hermano! ¡Mira! ¡What the fuck! A ver, y obtener Y ahora ya tengo mi kebab cocinado Y... Hermano, ¿y mi kebab? ¿Y mi kebab? ¿Te llevas de mi kebab, maldita rata? ¿Comí yo? ¡Compartirás mi vida! Eres una maldita rata, hermano ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Miren aquí un tronco! Obtener, hermano Y ahora tengo esto Y me puedo comer Estamos en un segundo ¡Comida! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Quierro! ¡Quierro! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, estúpido! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Lo puse chambián! Hermano, ¿me gasté mi bolita? ¿Entonces para nada? ¿Dónde cayó mi bolita? Es mío, hermano Es mío ¿Dónde cayó mi bolita? Amigo, yo creo que perdiste tu bolita Maldita sea Me hubieses avisado ¿Qué le está pasando? ¿Y ese qué? Hermano, ¿se van a madrear a tu chamo? ¡Deme una bolita! ¡Deme una bolita! ¡Deme una bolita! Toma una bolita Hermano, y se lo vuelve a matar, loco ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Y cómo lo cocinamos? ¿Me lo puedo cocinar? Que sí, que sí Que se suelta carne, hermano ¿Y cómo? ¿Por qué lo quiere cocinar? ¿Por qué le quiere cocinar? Porque ya se lo mandó Ya se lo fulminó, loco ¿Qué más le vamos a hacer? Bueno, bro Toma la bolita que está aquí A ver, una bolita, una bolita A ver, voy a ir a por el siguiente Que pido A ver, vamos a por el siguiente 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 A ver, aquí hay más, aquí hay más gatos Estos Están dos muertos, hermano Hay una matanza Alex, tiene que matarlos, hermano Necesito uno de nivel alto, hermano Porque necesito que me protegases Nivel uno, nivel uno Nivel dos ¿Qué te pasa? ¿Nivel dos? Oh, mira un fragmento de paráquio por el suelo Nivel dos son pollos Muchísimas gracias ya Sobrevivirte a Army Bienvenido a un beso en las nalgas A ver, ¿dónde hay? Yo voy recolectando vallas ¿Dónde hay un maldito? Oh, mira, ahí hay otro de esto Quiero uno mínimo de nivel tres, loco Así bien mamalón Loco, son todos de nivel uno Es que... ¡Oh, Spartan! Mira eso, mira lo que hay allá Uno de fuego Acá, aquí, atrás de ti A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, mira, mira ¿Podemos capturarlo? Estoy viendo uno como de nivel seis ¿Podemos capturarlo? Yo creo que entre todos Si le prendemos a puño podemos capturarlo Hermano ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Eh, muchísimas gracias! ¡Es calo por las diez subregaladas! ¡Has tomado un hombre! ¡Pam, pam, pam! ¡Amadrárselo! ¡Amadrárselo! ¡Déjeme, déjeme a mí! ¡Déjeme a mí, déjeme a mí, déjeme a mí! ¡Déjeme a mí! ¡Lleguen al mejor! ¡A su madre! ¡No, por favor! ¡Quiere a fuego! ¡No, madre! ¡Un último! ¡Y le tira la bola! ¡Está muy débil! ¡Está muy débil! ¡Lo tengo! ¡62%! ¿Lo capturas? ¡82! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Ay, su madre! ¡Ay, eso estuvo bien intenso, hermano! ¡Eh! ¡Está bueno, hermano! ¡Muchísimas gracias! ¡Eh! ¡Kayo Naragami! ¡Su madre! ¡Por los días sus regaladas! ¡Que sepas que este chamito acabamos de conseguir! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven para casa! ¡Ven para casa! ¡Ven para casa! ¡Ay, su madre! ¡Hermano, hermano! ¡Dile a tu madre que no moleste un rato, hermano! ¡Este chamo va por ti, hermano! ¡Mira qué guapo! ¡Oh, chiquitito! ¡Chat, chat! ¡Coméntale un nombre! ¡Coméntale un nombre! ¡Un nombre, un nombre, un nombre! ¡Díganle un nombre del chat! ¡A ver qué nombre le ponemos! ¡O si no, eh! ¡Nagamaru o Naragamu! ¡Dime tú el nombre! A ver, coménteme, coménteme. ¿Qué nombre le ponemos? ¡Un buen nombre, un buen nombre para este! ¡A ver, a ver qué nombre, qué nombre! ¡Lechepe! ¡No! ¡No lo voy a lavar, Lechepe! ¡Lechepe, imbécil! ¡Come algo! ¡Porque que te mueres! ¡Come! ¡Ah! ¡Cómo, cómo! ¿Qué tengo? ¡Organo de ignición! ¡Pero no tengo comida! ¡Ahí te divayas! ¡Ah, ok, ok! Ahora, alimentamos el estómago. ¡No! ¡Alimentame, he dicho, sin querer! ¡Ah, ya! ¡Oh, hombre! ¡Como en samoritano, ¿no? ¡Es bueno! ¡Es buen entrenador! ¡Foxy Emilio! ¡Fox, Fire! Están bien horribles sus nombres, señores. Con todo el de yo respeto, Lechepe, Foxy. A todo el mundo dice Foxy. ¿Le colocamos Foxy? ¡Pues si ya se llama Fox! Pues no sé. Pues es que los nombres están bien feos. ¡Pablo! Amigo, amigo, yo le pondría Flamitas. ¿Flamitas? El Flamas. ¡Flamitas! El Flamas. ¡Ey, el Flamas no está mal, eh! ¡Raptor! ¡Estoy diciendo que está bueno! ¡El Flamas! ¡Candela! ¡Candela! ¡Spartor, Raptor! ¡Está entre Raptor y el Flamas! ¡Decidan! ¡Rápido, rápido, coloquen en el chat! Mientras tanto, su madre mía, mamá, hermano. ¿Cuándo vamos a poder cazar esa bestia, loco? Es nivel 38, loco. Yo creo que tenemos que ser más fuerte. ¡Mamá, es indomable! Está difícil contra esa. A ver, ¿qué dice el chat? A ver, veo bastante Raptor. A ver, por ser el primero de fuego que agarramos, yo creo que lo podemos llamar Raptor, ¿no? ¿Cómo se agarra? ¿Me sacó el cambio del nombre? Creo que desde el tabulador este y donde dice Pulse del grupo. Pulse del grupo. Ah, Pulse en el grupo. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí tengo a Fox. Ah, le das click y lo edita. Editar, vamos a llamarlo Raptor-chan. Calítalo. Ahí está. ¡Tenemos a Raptor-chan en el equipo! Primer integrante y de momento casi que único porque se murió un genio. De momento no tenemos muchos más integrantes. ¡Eh, muchísimas gracias Calle por otras cinco super regaladas! Un beso en el orden de las nalgas. Esparta, esparta, pero ponla a pelear o algo, loco. A ver. ¿Contra qué le apretamos el golo? ¡Qué es! ¡Parta! ¡Eso, Francis! ¡Qué pedo con este! ¡Qué pedo con este! ¡Amigo, es un vestido! ¿Intentamos caer uno de esos? ¿Lo intentamos? Hermano, hermano, con tu Pokémon y el mío. Hermano, el tuyo es un gato nivel 2, hermano. El tuyo es un gato nivel 2. ¡Eh, no lo subestimes, amigos! ¿Podemos ponernos a pelear, loco? Hermano, no. Lo voy a probar con este pollito. Lo voy a probar con este pollito. A ver qué tal pega con este pollito. ¡Raptor-chan, al ataque! ¡Maldito! ¡No! ¡No, no! ¡Se lo mataron! ¡No lo recogí! ¡No, no lo recogí! ¡Pese que se lo había quebrado! ¡Contra ese de ahí, mira ahí! A ver, vamos para allá. ¡Salta! ¡Vamos para allá! ¡Es momento de pelear! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se lo prende el puño! ¡Pero está corriendo! ¡El otro está corriendo! ¡Es un cagón ojo! ¡No, no lo recogí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Hermano, lo piso! Hermano, necesitamos uno de esos. ¡Lo pello! ¡Necesitamos uno de esos! ¡Espera, espera, espera! Podemos vencer a este baboso. ¡Mira, a este de aquí! ¡A este que se ve como bizcocho! ¡Ah, este es un Ditto! ¡Oh, qué sé esta cosa! ¡Los conseguimos! ¡A ver, dame una Pokémon! ¿Tienes una Pokémon? ¡A mí ya no me quedan! ¡O los peleamos! ¡A ver, para pelear! ¡A ver si le pega! ¡A ver, Alexi tiene una... ¡A ver, dame, dame! ¡Agarramos uno de estos! ¡Agarramos uno de estos! ¡A ver, dame! ¡Uy, su madre lo saqué! ¡Vale, vuelve para acá! ¡Córeme para acá, se raptor-chan! ¡A ver, Ditto! ¡Pero su madre lo que corre, Ditto, ¿no? ¡Uf! ¡Corran, corran para acá! ¡Ven aquí, gelatina! ¡A ver, voy a agarrar esto! ¡Ven para acá! ¡Tú, maldita rata, lo que corre esta cosa! ¡A ver, un golpe! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡Un último golpe! ¡No, amigos! ¡Hermano, pegó demasiado, hermano! ¡Tengo un pequeño problema! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ayúdenme, hermanos! ¡Ayúdenme, que me acaba de vencer, Ditto! ¿Estás viendo, papá? ¡Levántalo, levántalo! ¡Ríbelo, ríbelo! ¡Hermano, me acaba de vencer! ¡Hermano, ¿cómo te ha vencido, Ditto, Loco? ¿Qué te pasa? ¡Hermano, son muy furiosos! ¡Oh! ¡Qué pedo con ese! ¡Arriba! ¡Un cofre, un cofre, un cofre! ¡Oh! ¡Hermano, ¿qué es esa cosa que está volando? Oye, ¿cuándo podremos cazar uno de esos, hermano? ¡Eso está complicado, Loco! ¡Aquí hay un cofre, a ver! ¡Oh, conseguí otra esfera, 95 monedas y espíritu de pal pequeño! ¡Ok, ok! ¿Las monedas para qué sirven? A ver, yo creo que tal vez deberíamos de colocarnos como objetivo en un rato conseguir uno de esos dos, Loco. Yo creo que es un buen objetivo para dentro de un rato. ¡Oh! ¡Ey, ey! ¡Bajo el suelo! ¡Señores, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Señores! ¡Un momento de ir a ponerle! ¡Están todos listos! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Vamos! ¡No! ¡Se fue! ¡Cobarde! ¡No, pero baja, no! ¡Ahí baja! ¡Dale! ¡Dale, bigotes! ¡Dale, bigotes! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, que madre a esa cosa! ¡What the fuck! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Dale, hermano! ¡Mira, bigotes! ¡Mira, bigotes! ¡Mira, bigotes! ¡Mira, bigotes! ¡No, bigotes! ¡Yo le pego! ¡Mira, que está difícil, hermano! ¡Hermano, yo creo que podemos! ¡Solamente hay que esquivar bien! ¡Hay que esquivar bien! ¡Yo creo que podemos! ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡Se puede! ¡No, se puede! ¡No, se puede! ¡No, se puede! ¡Hermano, hermano! ¡Retira, retira! ¡Escúchame, escúchame, hermano! ¡A este paso! ¡El único que podemos vencer es a este! ¡Mira, a este de aquí! ¡A este! ¡A este! ¡A esa cosa! ¡A ver, hermano! ¡No, me siguen disparando esa cosa! ¡What the fuck! ¡Loco, no me deja pa! ¡No, mira! ¡Ya te ignoró! ¡Ya te ignoró! ¡A ver, entonces, a ver! ¡Un golpe! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Un golpe! ¡Dos golpes! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Ah, está pendidito! ¡86% de probabilidades! ¡¿Qué? ¡Que entras, imbécil! ¡Le tienes que pegar un poco más! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí está! ¡Sí, ¿no? ¡Y para casa! ¡Ey! ¡Amigo, este se ve bien esponjoso! ¡Ya tengo a este! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Ah! ¡Se lo está madriando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Amigo, recógelo! ¡Huye! 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 ¡No! Hermano, hermano. Hermano, maldito bicho ese, loco. ¡Maldito sea! ¡Lo odio! ¡Hermano, ¿cómo lo hacemos? ¡Cómo lo! ¡Muévete, mante! ¡Me va a matar! ¡Alex, vuelve! ¡En eso estoy! ¡Alex, hermano, a ti que no te traquean! ¡Me morí, me morí, me morí! ¡Ah! ¡No, no! ¡Aquí salí, sí, salí, sí, salí! ¡Ay, muchachos! ¡Llegó la salvación! ¡Ay, se murieron! Bueno, ya aprendimos la lección. Hay según qué palotes con los que no nos podemos meter. ¡Sí, hermano! Nos quisieron meter con el bravocón del barrio y no se podan. A veces hay que aprender la lección, señores. A ver, volvemos a partir. Ya estuve media hora en el piso y nadie me revivió. ¡Está bien complicado! ¡Estaba difícil! ¡Lo estaba atacando! ¿No te crees que está fácil, hermano? ¿Me madrearon como entre 30? ¡Me dejaron caer, muchachos! Bueno, pero ahora sigue vivo. ¡Mira el lado bueno! A ver, estoy volviendo, estoy volviendo a recoger mis cosas. Aquí tengo todavía tus cosas. Vale, a ver, estuvo bueno. Yo creo que con esos dos pokémons... ¡Ah, mira! No pierdo mis pokémons ahora que me fijo con todo esto. Le damos un pokémon en el que pueda volar para ir a recoger rápido las cosas. Sí. Que... Tengo que preparar a ese pájaro y al caballo. A ver, yo creo que es momento de volver a la casa. Hacemos un poquito de casa y todo eso. Y ya sea caso, después volvemos y cazamos a los cuernudos, hermano. ¡Volvemos por ti, hermano! ¡Uy, espérate! ¡Un pingüino! ¡Hay un pingüino! ¡Qué guapo! ¿Dónde? ¿Ah? Hay un pingüino por aquí, por aquí arriba. A ver, ¿dónde está mi zona de la muerte? Aquí hay un pingüino, hay un pingüino. Aquí tengo tus cosas, aquí tengo tus cosas. Oye, ahorita vi un Eevee. ¿Alas, traes tú? Sí, sí, aquí tengo todas tus cosas, mira. ¿Alas, puedes dar? Dame, 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 dame. Gracias, gracias. Agarramos, agarramos. Thank you, thank you very much, my friend. Perdimos a nuestros pokémons. Eh, no, yo los tengo, hermano. Todavía tengo aquí a Rantor-Chan. Mira. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! El que no estaba vivo era yo. Él sí. Bigote es falleció. Amigo, bigote es falleció por una buena causa honorífica. Ok, pues, te digo, hacia el final del episodio tenemos que conseguir uno de esos cuernos, hermano. ¡Hay otro fox! ¡Hay otro fox ahí! ¡Es verdad! Pero quédense, tranquilos, tranquilos, relajados, relajados. Después vamos con eso. A ver, entonces, vamos a ir otra vez a la base. Y haremos un poquito de base y después volvemos a salir cuando tengamos el más. Hagamos la cajita, hagamos la cajita. Claro, también necesitamos hacer un poquito de armaduras. Es importante, hermano. Hay que relajarse en esta vida. Los pokémons trabajan. ¿Cómo? ¿Los puedo poner a chambear? Sí, sí, sí. Los puedes poner a picar o a cazar por ti. Ah, eso estaba guapo. Pero creo que eso depende de qué Pokémon es, ¿no? Eh... Pues supongo. A ver, espérate que necesito recuperar esta mina. Sube, sube. ¡Escala! ¡Escala! ¿Qué se hace de noche? ¿Qué? ¿Qué se hace de noche? ¡Rápido! ¡Hay que ir a terminar la casa, señores! ¡Oh! ¡Ya está vivo! ¡Ya está vivo! ¡Bola de nieve! ¡Ja, ja! ¡Bola de nieve, loco! ¿Ya tiene sonido? ¡Ja, ja, ja! Hermano, que se muera bola de nieve. Amigo, pero aquí somos del mismo grupo. No podemos hacer una pelea. ¿Puedes retrar una pelea o algo así? Ok, a ver. Entonces, para hacer esto necesitamos tela. Oye, ¿cómo se ha conseguido la tela? ¿No la podemos conseguir tan rápido, no? Y aquí adentro... Con la fibra, con la fibra. Voy a poner a mis dos chamaquitos a relajarse, loca. Que recupere la vida, se tranquilice. Estuvo duro de días. Vale, y por aquí tengo la cama de esto. Necesito madera y lana. ¿Cómo conseguimos lana para poder hacer la cama? Yo también tengo... Hermano... Su madre me estoy quemando. Ah, me diste dos, me diste dos. No, no, sí, quema. Despuérate, quema. Despuérate, quema. Me pasé por encima de lo que era. Lo que me pasé por encima de lo que era. Vale. Entonces, para poder hacer la cama, lo que necesito es básicamente... 20 de madera. Ok, pues voy a conseguir 20 de madera. Y podemos hacer la cama. Igualmente, también tenemos que aprender a hacer suelos, Nora, que lo pienso. A ver, tenemos por aquí... Ah, sí, aquí tenemos... Set de construcción de madera, ¿no? A ver, lo aprendo. Aprendemos. Base de madera, mira. ¿En dónde la quieres? ¿En dónde la quieres, hermano? ¿En dónde la quieres? Espérate, ahora la colocamos. Dame un segundo que termina de conseguir la madera para hacer la cama. Y de paso, pues, conseguimos los materiales para poder hacer la casa, señores. Oye, tu ovejita está aquí muy tranquila, ¿no? La voy a mandar a chambear. ¿Qué? Mis chamacos están ahí relajados sin hacer nada. Déjelo ser. Pero... Deja la pobrecita. Deja la pobrecita. La isla 2. A ver, chan, ¿qué nombre le pondrían a esta serie? Y iremos viendo igualmente con el Pagas del Tiempo si decidimos hacerlo o no. Depende de si os gusta, si os agrada y todo ese tipo de cosas. Entonces, a ver. Yo tengo un nombre, yo tengo un nombre. ¿Cuál? Chafamón. ¿Chafamón? ¿Y si le colocas un nombre bonito? Ah, tenemos que quitar la hoguera para poder colocar esta de aquí, hermano. No, no, entonces, aparte, colócala del otro lado. Ah, la colocamos aquí. A ver. Una por ahí, colocamos el otro suelo por esta otra zona. Y ahí tenemos el suelo. ¿Quitas esta, no? ¿No se puede demoler o algo así? Creo, no lo sé. Yo le estoy demoliendo la antigua. No, puro puño. A ver, colocamos paredes de madera. ¿Por dónde colocamos la entrada? ¿Por aquí? ¿O la colocamos de cara al mar? Sí, por aquí, ¿no? Por aquí, aquí, sí, aquí. Vale, entonces, colocamos una puerta de madera. Una buena cabañita, una buena cabaña. Ahí está. Eh, ¿has visto? Ahora colocamos, por ejemplo, aquí una pared de madera. Y en esta otra, para poder ver las vistas al mar, hermano, vamos a colocar una ventana. Ah, la ventana. Vista al mar, vista al mar. Entonces, a la construcción. ¡La casa! Aquí, para poder ver si viene por al lado. Por fin, hermano, ¿no? No hay techo. De hecho, de momento, no tenemos, pero el resto de cosas sí. Entonces, terminamos de colocar, por ejemplo, una pared. Colocamos por aquí otra ventana. Por aquí, otra pared. ¿Y esta pared o ventana? ¿Qué colocamos aquí? En esta esquina. Una ventana, ¿no? Una ventana. Una ventana, para que se vea. Oh, otra puerta. ¿Podemos colocar otra puerta? Sí, otra puerta, porque aquí tenemos toda la celda de trabajo. Ah, sí, 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 otra puerta. Ahí colocamos otra puerta. Eh, está guapo. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser... Ah, me faltan cuatro de madera para poder terminar ahora lo que viene a ser la cama. Mira, mira, mira. Así que vamos a colocar la camón. A ver, os leo, chat. ¿Qué me contáis? Las aventuras de los pokémones. Sobre todo, los pokémones. Las diferentes aventuras de los kuchamones. Hermano, los pokémones bien sucios, loco. Los pokémones que no se bañen. Los siempre pokémones. Sí, los siempre... No. Los sucios. Los sucios. ¿Cómo? ¿Pero y los pokémones dónde están? Los sucios, kuchamones. Abarca todo, abarca todo. Nosotros y los pokémones. Mira, ya tenemos techo. Ya tenemos techo. A ver, mira. Voy a colocar aquí la cama, hermano, mirando a la ventana, loco. Para poder ver unas buenas vistas mientras duermo. Ahí. ¡Cama construida! ¿Y la cama para qué sirve? ¿Para pasar la noche? Sí, sí, para pasar toda la noche como del maíz. ¡Oh, mira! Hermano, la isla Pokémon. ¿Cómo la ves? Hermano, bola de nieve ayuda a construir. ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Bola de nieve chambea! ¡Bola de nieve chambea! ¡Guau! ¡Chambea! ¡Chambea, hermano! No, no, no. Es que la de la pala. Lo que chambea a este equipo. Lo que chambea a este equipo. Oye, ¿y los míos no chambean? Los míos quedan aparte de dormir. A ver, los míos acá. Ahora ya que chambeó, saquemoslo de la casa. Los tuyos son inútiles. A ver, yo también tengo una bola de nieve, hermano. También la voy a tirar para que podamos chambear cualquier cosa. Esparta, solo tenemos una cama. Tendremos que compartirla a los tres. Hermano, cómprate tu propia cama. Locate tus propias cosas. ¡Tenemos que hacer tres camas! ¡Tenemos que hacer tres camas! ¡No tomamos de cucharita! A ver, ¿qué más tengo por aquí que puedo aprender? ¡Ah, una antorcha fija! Podríamos colocarle una antorcha a la casa, ¿no? Voy a aprender la antorcha fija. Ah, sí. Mesa de elaboración de equipo PAL. ¿Eso es importante? ¿Sí, no? ¡Oh! ¡Hermano! Yo creo que sí. ¡Puedo aprender el arnés de Raptor-chan! Voy a aprender el arnés de Raptor-chan, loco. ¿Vas a matar a Raptor-chan? No sé, pero de momento voy a aprender el arnés. Oye, pues está muy chiquito, ¿no? El pobrecito le cruzó la espalda. No sé, hermano, no es mi problema. Plantación de vallas. Oh, podríamos hacer una plantación de vallas también. Eso mola. Arco de fuego, paracaídas, sed de muebles, salón de madera. ¡Dame la lana! Y esto por aquí. ¿Vale, qué? Yo no tengo lana ya. A ver, pues... En teoría aprendí a hacer una... ¿Cómo se llama esto? Aprendí a hacer una antorcha fija. Así que voy a colocar un par de antorchas para aquí por los arnés. A ver, la antorcha fija de qué requiere. Antorcha portátil. Igual voy a poner una antorcha en la mano. Cuidado, Esparta. Ten cuidado porque mira lo que está pasando aquí, hermano. Mira. ¡Ah! ¡Su madre! Hermano, ese no, ese me trae malos recuerdos. ¡Es el mismo de alta! ¡Es el nivel 10! ¡Loco, por qué no los dejes tranquilos! ¡Es el de antes! ¡Déjanos en paz! ¡Loco, por qué no los dejes tranquilos! ¡No, no, no, no! ¡Inventil! ¡Inventil, quédate quieto! ¡Baja, baja, que te parto las alas! ¡Es Betil, que estoy atiendo la antorcha! ¡Estoy atiendo la antorcha! ¡Dame una chance, dame una chance, dame una chance. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! No me digas que te vas a morir, Inventil. No me digas que te vas a morir. No, tranquilo. Ya... ¡Franquilo! Vale, aquí la recogemos. ¡Ayuda, hermano! ¡Ah! ¡Inventil! ¡Vete de la casa, estúpido! ¡Vete de la casa! ¿Y este? ¡Espera, estoy curando, bro! ¿Y este chamo? ¿Qué, o qué? ¿Cómo vas, hermano? ¡Vamos a casa! Muchachos, creo que tocó pelear. Creo que no quedan más opciones. ¡Me toparon! ¡Tocó pelear! ¡Tocó pelear! ¡Ni modo! Creo que tocó pelear. ¡Tocó pelear! ¡Hermano! ¡Tocó pelear! ¡Saco a los chamos! ¡Sal tú por aquí! ¡Y sal tú por aquí! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Hermano, qué pasó! ¿En cuánto tiempo, hermano? ¿Cómo se trata la vida? ¡Uy! ¿Están los dos en el suelo? ¡Cúbrame, cúbrame! Amigo, es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, tal vez no, tal vez no. ¡Tal vez no! ¡Tal vez no! Chat, diga, chat. ¿Peleamos o no peleamos? ¿Defendemos la casa o lo dejamos por ahí que coexiste? Chat, chat. Ya nos ignoró, por favor. No hay que pelear, chat. Chat, decidan, chat. Lo que ustedes digan. ¡No, no, 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 no! Si quieren pelear, peleamos. ¡Nos van a partir la madre, chat! A ver, parece que ya conseguimos pasar el momento. Nos van a levantar. La fija para colocar por zonas de la casa. Entonces, ¿dónde está fogata, plantación, mesa primitiva? ¡Ah, mira, antorcha, peja! Hermano, chat quiere que nos peleemos. Que nos peleemos. Lo sentimos, chat, pero el pájaro ya se fue. Chat, ya se fue. Miren, miren, chat, que yo quería. Estaba muerto de ganas, loco. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Espera, te voy a spawnear a mi chiquitín, a este de aquí. ¡Se lo mataron! ¡Se mataron, entré a la oveja! ¡Hermano! ¡Que le pasó genial, loco! ¡Se la pasó muerta! Hermano, creo que sí la mataron. Tienes que colocarla en el... Sí, ya la puse a recuperarse. Hermano, Eugenia. Eugenia se la pasó a muerta. ¿A lo que le pasa? ¡Uy, Escuarta, tengo un nombre, tengo un nombre! Y encender. ¡Oh, mira! Ya tenemos iluminación dentro de la casa. Esta es otra cosa. Y voy a colocar también un poquete iluminación por fuera. ¿Qué? Amigo, el chat me ha dado inspiración para un nombre de la serie. ¿Qué te parece? Pokésucios. ¡Oh, Pokésucios no está mal, eh! Los Pokésucios, los Pokésucios. Es buena, sí, sí, sí. Está guapa, Pokésucios. A mí me gusta esa. ¿Qué opinan, chat? ¿Pokésucios sí o Pokésucios no? Digan, digan, opinen, opinen. ¡Pokésucios! Y si es no, pongan un nombre mejor. Eugenia se cree inmortal. Estoy totalmente de acuerdo, Eugenia. ¡Me congelo, me congelo, me congelo! ¡Saca una antorcha! ¡Mete la casa! ¡Con la antorcha no es suficiente! Y dormimos una siestica. ¡Ya podemos dormir, ya podemos dormir! Hermano, pero que me sigo muriendo, me sigo muriendo. ¡Duérman, duérman rápido! ¡A dormir todos, a dormir todos! ¡No sé! ¡Duérmanse, duérmanse, duérmanse! ¡Duérmate, imbécil! ¡Me dio venga, duérmate! ¡A dormir! Ahora sí, ahora sí, su madre. Ahí está. Amadecido, preto. La Pokéchamba. Hermano, los Pokésucios me gustan, da como mucho juego, loco. Podemos ser la Pokéchamba, el Poketeam, los Pokéimbéciles. Yo soy el Pokévago, me voy a quedar aquí. Tú eres el Pokéinútil. A ver, ¿cuántas bolitas de estas tengo? Ah, tengo dos para cazar, yo creo que con dos voy bien. ¿Cómo se hace la tela? Tengo pico. La tela con la fibra. ¿Me das el arco, Fran? ¿Me das el arco? Ah, ok, ok. Hermano, si les hacemos todos un arco e intentamos capturar ese bicho, lo intentamos. Tenemos que ir a por ese pájaro, un poco. A ver, va, va. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, pero espérate, hago otro arco, hago otro arco. Necesito un poquito de madera. A ver, hazme uno, hazme uno. Voy por comida. ¡Mira, mira, mira! ¡No se está echando! ¡Asparte, me estoy muriendo! ¡Denme de comer, denme de comer, me muero! Ah, yo tengo comida. Es una cena humilde, pero algo es algo. Son dos vallas, maldadas. Dije que era humilde. A ver, no tengo carne para cocinar, ¿no? No tengo nada para cocinar. Tengo un huevo. ¿El huevo me lo puedo comer? Ah, me comió el huevo. Bueno, para adentro. ¡Esparta! ¿Qué pasó? ¡Esparta! Ven aquí, hermano. Ven aquí. Espera, te necesito que me vayan avisando cuando me quedo con hambre, cuando me muero de frío. Porque yo estoy leyendo el chat, estoy bien distraído y me muero, loco. Es como un bebé. Hermana, hermana, hermana. Dos cosas. Después de esto no querrás a ese pajarraco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira esto. Mira, dos cositas. Dos cositas. ¡What the fuck! ¡Una super Eugenia! Ok, está guapo. Y ahí arriba tenemos a un Dinosaur. ¡Oh, Dinosaur! Ese está guapo. Tiene que ser bien para hacer cosas seguros, lo que se ve ahí en funcional. Vale, pero vamos a comer un poco, conseguimos alguna cosa y vamos a por esos dos. Vamos a por esos dos. A ver, voy a matar a esta chamba aquí. La super Eugenia brilla, ¿eh? Ahí consigo caerla. ¡Hermano, le pegaste tan duro que le sacaste el huevo! Hermano, le saqué el huevo y le saqué la carne. No le dejé nada adentro. A ver, voy a cocinarme un pincho y voy a cocinarme también unos huevos. También, me voy a cocinar aquí unos huevitos asados. Yo también me cocino un huevito, me cocino un huevito. Otro huevito por aquí, otro huevito por aquí. Oye, si te dejas de llevar toda mi comida, pedazo de imbécil. Hermano, pero háztela, háztela. Y la carnita, sálgase, déjenme cocinar. Miren, miren cómo cocino, miren cómo cocino la carnita. ¡Ay, está buenísimo esa pata de pollo, ¿no? Vale, entonces me como, me llevo esto para el estómago, me llevo este huevo frito para el estómago también. Y yo creo que con eso voy fresco, con eso recuperamos bastante vida. Yo quería hacer un arco, ¿no? Yo quería hacer un arco, a ver, el arco es compuesto. Vamos a chambear el arco. Ayúdenme, ayúdenme con el arco, que esto es tan largo. La isla del Pokémon. Estoy creando esferas para, le estoy creando esferitas para poder capturar. Yo le voy tirando materiales que he recogido, madera, tal. Suéltame, hermano, suéltame, yo me encargo. ¿Lo he colocado por aquí? A ver, yo de momento, de momento es que me convirtieron los Pokésudios, la cosa está buena. Es un buen nombre, es un buen nombre. Me siento representado. Sí, los Pokésudios están buenos, están buenos. Yo me quedé con ese. Ahí me coloco el arco, oh, ahora sí mola. Disparando. ¡Ey, ey, ey! ¿Y cuántas flechas tengo? A ver, vale, flecha de piedra. Vamos a hacer todas las que pueda. Madera, sí, se necesita madera. Voy a por madera. ¿Cómo hago para...? Oye, espera, espera, ¿has visto que el desgraciado, el pájaro nos estás echando? Te digo que no se mueve, la rata esa no se mueve, la rata esa no se mueve, loco. Yo me pido la pata, loco, si lo matamos por accidente, me pido la pata. A ver, pero ¿cómo hago para hacer muchas flechas al mismo tiempo? Ah, no puedo. Ah, me falta madera. Su madre, son 18. Ah, es que son de piedra. Vale, vale. Hago flechas normales, ¿no? Hago flechas normales, yo creo. Mira, 27 normales, 27 normales. ¡Su madre! ¿Cómo que mi novio? ¿Quién es tu novio? ¿Ese pájaro es tu novio? Ah, mira, los tengo que recoger todas. Recoge, recoge, recoge. Ah, hermano, mira, mira, para que nos ayude. Ya está, bigotes, mira. Bigotes, ayuda. Ah, bigotes construye que... Hermano, mira, rápido, que vamos con bigotes. Mira, rápido, que vamos con bigotes. Bigotes, bigotes, bueno, hermano. Hermano, bigotes es un titán, loco, bigotes es un titán. Para que no lo subestimen, para que no lo subestimen a mi chamito. Todo decidido, mírale en la carita. No, no les gusta a bigotes, dispuye, déjala chambear. Deja chambear a mi propio bigote. There está, chambear bigotes. Summer bigotes. B'agre bigotes. Deja bigotes hacer la chamba, hermano, deja bigotes hacer la chamba, loco. Oigan ustedes también... Oye, bigotes está volando. ¿Se llores, porque... No. Yo me llevo unas cuantas flechas Ah, no, me llevo 24 Vale, yo tengo 26 ¿Cómo reparto coger la mitad con el click izquierdo? ¿Con qué agarro la mitad? Ah, shit más click izquierdo Vale, vale, ahí tengo la mitad Os tiro la mitad, agarren, agarren Supongo que tengo que tirar para afuera, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo se hace para tirar? Eh, ahí te sale tirar A la izquierda Ah, aquí, vale, vale Y les tiro 13 flechas para que usen Vale, con estas flechas yo creo que podemos defenderlas bastante bien, eh O sea, con esto vamos frescos Tengo la insólita cantidad de 14 flechas por utilizar Y ese pájaro se fue hermano El pájaro sabe que tenemos flechas Ay, ya tiene miedo, ya tiene miedo Hay que buscarlo Vamos primero a por la más tranquilita No vamos a por la super Eugenia Eugenia al cuadrado, venga para acá ¿Cuánto será que le pego de un golpe a Eugenia? A ver, cargamos una flecha al máximo Ah, no le quito tanto, Eugenia Ven por acá Una, dos Aguanta una más Y ven por acá, Eugenia La agarren ¿La tenemos? Chan, 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 chan Creo que sí Creo que la capturé Hermano, hermano, hermano Bienvenida Super Eugenia ¿Qué? Mira esta cruzota Es gigante Amigo, es gigante Hermano, Super Eugenia Super Eugenia tiene que chanbear Que da miedo, hermano Super Eugenia nos construye la casa salida Nómbrala como la líder de los poques sucios, loco La voy a nombrar como Eugenia al cuadrado, loco A ver, espérate De momento la voy a colocar aquí adentro Para que se recupere junto con Eugenia original Al final que sigue muerta todavía Y ahora sí Es momento de ir a por el importante, loco Por el verdecito ¿Para qué sirve el verde? ¿Alguien del chat que ha jugado este juego sabe para qué sirve la planta? ¿El bicho es el verde? Hermano, no, no sé Pero yo vi que ese era como de dos elementos Loco, era el elemento planta y el elemento... Ah, míralo, míralo, míralo Está ahí arriba, está ahí arriba Vale, alguien se tiene que encargar de mantenerse cerca Y los otros disparan con flechas A ver, yo Yo lo distraigo, yo lo distraigo, yo lo distraigo Vale, ven para acá, ven para acá Yo soy el arquero El número uno de los arcos Según el chat me dices Es para plantar Me preguntan si se podrá montar No sé si se podrá montar Vale, de momento dicen que tiene que estar ahí para plantar Es lo que dice Vale, pues están listos A ver, te pongo yo A tu señal Ahí le disparé Su madre Le disparo Oh What the fuck 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 Tienen que esquivar, hermano Tienen que esquivar No sabía que esa cosa atacaba tan duro, loco No puede ser Ok, ok, hermano A lo mejor tenemos Oh No, me lo puedo creer Amigo, esto fue una poke derrota Esto fue una poke derrota Nos fuimos poke muertos, loco Esto está muy poke fuerte, loco Hay que volver, hay que volver Muchas gracias por los 1000 TLP Soy fan de Alexis ¿Cómo? ¿Y por qué ha Alexis lo mío? Vamos, un fan Voy a dormir a Alexis como a los perritos, loco Es que estoy muy guapo Hermano Hermano Nuestra primera poke derrota ¿Por qué la Alexis no tiene ni un Pokémon, loco? Se la pasa matándolos a todos Porque yo me enfrento a puños, lo desgraciado A ver, que cada uno agarre el suyo ¿Cuál es el mío? ¿Cómo sé cuál es el mío? Sí, sí, sí Yo ya tengo el mío Yo ya tengo el mío Yo me imagino que este es el mío, ¿no? A ver, ¿cómo me...? Amigo, no le voy a mentir No tengo un Pokémon porque no sé capturarlos ¿Cómo me lo paso...? Ah, con clic derecho me lo paso rápido Ahí, ahí, vale Rápido Ahí está Oigan, ¿cuánta vida le bajamos? Le bajamos una rayita A ver, a ver, yo creo que sí podemos Pero tenemos que esquivar Es que no sabía que estaba tan mamado, hermano Tira tus Pokémon, loco, loco Tira a tu planita esta Tira al Flamas Yo tiro al este Sí, sí, yo tiro al este Le disparo, le disparo, tiro al Flamas Y empezamos a esquivar y a disparar Dale, dale, dale Le disparo, Flamas Toma, toma, toma Vale, esquiva, esquiva Esparta, cuando está a punto de morir ¡Flamas! ¡Se murió Flamas! ¡Se murió Flamas! ¡Se murió Flamas! ¡Se murió! ¡Disparen! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No tengo flechas! Le estoy pegando, le estoy pegando yo ¡Cuidado! ¡No! ¡Esparta, no! ¡Esparta! ¡Maldita sea! Hermano, hermano, tú puedes Déjómelo a mí Tú puedes Es mi momento ¡Es mi momento! ¡Nooo! Hermano, eres tú un estúpido Lo que eres tú Hermano, hermano Ponemos lo que revivan rápido Revan rápido ¡El equipo! Rápido, vuelven a casa ¡Corre, corre, corre! ¡Está debilitado! ¡Está debilitado! ¡Está debilitado! ¡No nos va a quedar grande! 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 ¡La tercera es la ventida! ¡Está debilitadito! ¡Está debilitadito! Lo que es que el problema es que Se me cayó la flecha de al suelo Lo que me confundí Oye, pero le pegamos ya, ¿no? el estudio de una dura cuando le pegamos ya está agarrando mis cosas y perdió porque le pegué como que ya le pegué animal que se pasa aquí viene pero es que me faltan flechas lo que las flechas me están condenando la vida le tiró a este para que le ataque también me está mirando su madre cuando morir los dios de una esto es nuestro porque es nuestro vale ahí gastó la habilidad ahora llego le pegó dos golpes y le voy corre 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 pero me pegó durísimo me pegó durísimo y bueno hermano lo capturamos porque lo capturamos y tiene que ser nuestro esto ya es personal esto no se va a quedar así este desgraciado ya es nuestro porque es nuestro corran 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 fuerte a rotorsal a rotorsal es la patrón de un golpe loco la tercera lo dejaron todo amigo yo confiaba en la mitad pero ni 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 eso este es mío este es mío vale creo que este es el de alex y este de aquí tiene que ser el mío antes de que antes de que se vaya se recopere corran 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 está lo de vida está lo de vida no tenemos la vida para coloco ahora para acá vamos para allá pero si tú todavía tenías flecha el maldito estúpido hubieses dicho cuatro veces tú crees que recuerda lo que te corte corran corran cuál es la mía y cuál es la tuya hermano ya no me acuerdo de demasiadas bolsas no sé esta no es mía creo pero me la llevo igual a ver esta es la alexi tiene 16 flechas esta es la alexi esa ah perdón tenía muchas cuál es la mía cuál es la mía déjame esa bolsa corran corran por el maldito alexi se la llevo loco dame un arco dame un arco dame un arco dame un arco yo tengo flechas aquí está aquí está aquí está dame un arco a la pokebola dame un arco a la pokebola y vamos a poner rápido toma toma ya miren el arco dame pokebola y ya vamos 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 a ponerla donde está donde está arriba 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 le disparo le disparo desde lejos le disparo desde lejos lo tenemos ya casi no 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 ahí va la pokebola no alexi alexi no 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 Voy a prender este hombre Amigo, prendamos la bala a este chamo, hermano No, espera Esparta, Esparta Esparta, Esparta, Esparta Podemos prender la bala, hermano Sácalo del clan, sácalo del clan Sácalo del clan Dale bala, dale bala Dale bala Van por acá, en Redis Van por acá Se quedaron sus piernas Se quedaron sus piernas Ven aquí, vamos Como vas a matar a la planchita Eres un imbécil, loco Eres un imbécil, loco Con los diabas, no iba a servir para el equipo ¡Como no! Amigo, estaba fuertísimo Maldita Alex, hermano Eres un imbécil, loco Igual ya descubrí que la flecha debe estar un peor, hermano Tenemos que hacer una locura de flechas Para que agarrar madera y piedra Denme herramientas Pico y Acha, por favor El que se llevó a las vías Chat, F, F del chat F completamente Que yo vayas Pues no tengo más Pero denme pico y Acha Ah, sí O sea, pico, pico ¿No tienen pico? Toma, ahí está el pico Vale, no llevo pico y Acha Perfecto A ver, voy a conseguir piedra y... ¿Cómo se llama esto? Piedra y... Y madera Y con la piedra y la madera Creo que podemos ir a por el que habíamos dicho El de los cuernos Y podemos dejar el primer episodio Con ese de los cuernos Aunque Alex y hermano En cuanto empieces toda la poca vida Hermano, tú te vas Te alejas Sí, vete Se nos dejan los capturadores favoritos de Pochemons Eh, conseguí un mineral metálico ¿Podemos cocinar metal? God Ah, es parte, espera Esa piedra que está ahí es de metal La otra ¿Cuál? Oh, esta piedra es de metal ¿Y para qué sirve el metal? ¿Qué podemos hacer con eso? A ver, tengo la de esta de tecnología A ver, ¿qué es bloqueada? Un nuevo Zona de tela Ano, zona de tala Cantera, letrero, bate ¿Para qué sirve el bate? Bate de béisbol para combates cuerpo a cuerpo Los pads son demasiado grandes y nos sirven como bola ¿Qué? No entendí la acusión ¿Para prenderlo a batazos? Para eso A ver, voy a conseguir metal, hermano Se viene metal Vamos, metal Metal Fuá, fuá Allíatelo todo Tengo que llevar también a Raptor-chan y compañía a recuperarse Yo los puse a descartar ¿Cómo se hace la enfermería? Aquí está, aquí mismo, aquí mismo, aquí está Ah, tengo, chicos Tengo demasiado peso, no puedo llevarlo Ayuda, ayuda Ah, hermano, esparta, es verdad Agarren el metal, agarren el metal Podemos mejorar nuestros parámetros Mira, dale al tab Y abajo a la derecha donde dice Mejora de parámetros Oh, mejora de parámetros Sí, mira, mira, mira Ah, tengo seis puntos A ver, sí, la vida es importante porque me muero de medio golpe Me va a subir bastante la vida Me voy a subir también Velocidad de trabajo, carga A ver, yo creo que la carga es importante La carga, ¿no? ¿Se puede subir el aguante del hambre? Y después el ataque, yo creo El ataque, ¿no? No, no se puede Sí, el ataque Ya Yo iría a la vida y el ataque Ya me subí, ya me subí Ahora estoy machetado Velocidad de trabajo yo creo que la compensamos con muchos Pokémon Sí, eso se compensa, va a ser puro Pokémon, vale Ahora me falta es madera Así que voy a recoger un poquito más de madera Hacemos flechas y es momento de ir a por el cuernudo Bueno, chas, no sé si hayan visto a otro que les guste más Y no pueden decirme otro que prefieran en su lugar Pero yo creo que el cuernudo estaba bueno Mira, yo quiero en Cinderace El que volaba también estaba bueno, Lara Y ese que estábamos a punto de conseguir Amigo, ese era nivel 15, loco, nivel 15 Pero el maldito Alexi Tranquilos, tranquilos Conseguiremos uno mejor Este era muy poco para nosotros Muy poco Nos morimos 30 veces para conseguirlo Pero, pero Para lo que vamos a hacer en un futuro Vale, ¿puedes poner a tu chamaco a chambear, hermano? A tu, a tu, a tu, a tu gato ese Se están, se están recuperando Se están recuperando Ah, mira, yo tengo mis dos Eugenias ya listas Eugenia 1 y Eugenia 2 nos sirven, ¿no? No, no, no chambear Ponlas ahí, sí, sí, sí ¿Se chambear? Ah, ponla a trabajar a la Super Eugenia, a ver Eugenia al cuadrado A chambear Es verdad, se chambear, se chambear Mira, 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 tú chambear, rápido ¡Súper Eugenia! ¡Hola, hola, hola! ¡Toma malísima! Hermano, Super Eugenia, loco, está super mamada Trabajen todos, trabajen todos Hay que trabajar en la creación de flechas, loco ¡Súper Eugenia, Goti! Hermano, está muy bonita Me haces un tip en el chat Ve al desierto a conseguir un Pokémon que parece un dinosaurio Que es como si fuera tortera Que se sirve para minar, para conseguir minerales Y que rompa las piedras Ok, en el desierto hay uno que sirve para minar Esa es importante, importante información Pero espera, mi bigote ya también mina Super Eugenia Farmea piedras ¿Cómo, tu bigote? Ah, ¿el gato ese? Sí, el bigote farmea piedras ¡Oh, mira cómo sube de nivel Eugenia, hermano! ¡Su madre! Hermano, Eugenia va a ser la bestia del chambeo, loco Un día va a ser la bestia del chambeo A ver, denme flechas, denme flechas Yo soy Legolas, loco Eh, toma Espera, estoy farmeando bolitas Estoy farmeando bolitas Ahora aquí tengo flechas ¿Solo me diste tres? ¿Quién tiene todas? Y tenemos como treinta Tenemos solo dos de dieciséis Yo pillé tres Yo tengo veintiuno, toma Te doy Dame las cuantas, dame las cuantas Y que sea, y que sea Alexi Y que sea Alexi el que se pone a darle vueltas por ahí Ahí está Vale Pues tengo con esto veintiséis flechas Yo creo que veintiséis flechas Está bastante bien, loco Vale, tengo tres pokéballs también Y con esto podemos ir en búsqueda Del último pokémon del primer episodio De poquesudios Mira esto, mira esto hermano Mira esto, mira esto Espérate Después de esto estoy listo Ah, la ropa de tela La ropa de tela A ver, que estribue, que estribue Que estribue, que estribue Una ropita Bueno, tiene que ir Una ropita para el tío A ver, yo también quiero hacerme la ropa de tela Dame uno de tela, uno de tela, please Uno, uno ¿Qué? Mira que panchero, se ve este desgraciado What? Ahí está, mira, ahí está Ahí está Ahí está Ah, ok, vale Y con eso ahora puedo fabricar esto A ver, a ver Oye, se te ve muy bien el office Sí, el desgraciado se ve panchirísimo, loco Odio a Lexi Yo también odio a Lexi, chat ¡Eh! ¡Está guapo, Vilo! ¡Hermano! Nos vemos por esquísimos, loco Nos vemos por esquísimos Oh, ¿tienes una lanza? A ver, a ver, la lanza A ver, termina de hacer esto Termina de hacer esto ¿Quieres ver la lanza? A ver, hazme la lanza de piedra Vamos a fabricarla también A ver, chambeale, chambeale Vamos a gastarnos todos los recursos Que conseguimos en hacer cuando A ver, lanza de piedra Chambea, Eugenia, chambea Chambele, Eugenia Y por lo que vi, tenemos un escudo ¿También? Para probar a ver qué... Eh, madera Tengo tres nada más Ahí tiene toda la madera Su madre, sí tenía madera este hombre, vale Y colocamos a hacer el escudo también El escudo, si mal no estoy Creo que es como una cava protectora Que nos protegerá de los primeros golpes Y que cuando no se usa Se va como autorreparando Odio a Lexi Todo el chat, odio a Lexi Todo el chat ¡Todo! Unión Unión en su contra Tendríamos al super Pokémon ¡Oh, ya tengo el escudo! ¡Ya tengo el escudo! Ah, pero ya estamos en la misma, tío Ya tengo el escudo, ya tengo el escudo Ok, vale Pues creo que estamos chetados Y ya podemos ir a por ello, hermano A mí me falta un arquito A mí me falta un arquito ¿Ah, no tienes arquito? ¿Qué te falta para hacer el arquito? No tengo arquito Eh, full madera Nada más Eh, a mí me falta fibra Dame fibra Dame la fibra y te la voy Ostras Yo es que he perdido un montón de materiales Cuando morí Oye, el... ¿Me diste penaje, imbécil? Madera Esa fibra Ahí estoy, ahí estoy Vale, vale Te pongo a hacer tu arco Piedra, piedra, piedra Vamos a ver los últimos minutos Del directo de hoy Solamente para los de la Arbe Espartana, vale Para que tengáis una cosa extra Además de los directos privados Que haremos de vez en cuando Eh, así que No sé si lo puedan activar Si no voy un momento y lo activo yo Pero a ver si... Si T-Rex tú puedas activarlo Pues queda genial la ropa La verdad que se ve fachera Fúnenlo, fúnenlo ¡Fúnenle, Alexi! A ver, chat, chat No pueden funar a alguien que baile así ¿Cómo? No hace nada, loco No hace nada Tranquilos que ya lo funo yo Oh, es verdad La carnita La carnita es importante La carnita es importante Loco, loco Súper Eugenia no cocina Loco, no le metí a esto Yo también tengo Yo también tengo para hacer otra carnita Ah, ¿sabes quién cocina? Flamitas, loco Ah, Flamitas cocina Espérate, espérate Flamitas ya está Ah, no, Flamitas está más muerto que el diablo Flamitas Vale, y ya tengo la carne Vale, me llevo esa carne por si acaso Ya la déjenme ver rápido Interactúa con... Encuesta Papapapapam Vale, pues Un momento, chat Un momento, chat ¿Qué está haciendo de noche? Voy a activar rápidamente El chat Solamente para Esto Denme un segundito rápido Para el final Para hacer un rápido momento Para hacer un rápido esto A ver Amigo, ¿cuándo vamos a ir con la mamá de Esparta? Ya vamos a ir, ya vamos a ir ¿Quién puede enviar mensajes? Vale, es aquí Y en teoría Perdí el chat No veo el chat ¿Cómo? Vale, creo que tengo que recargar la página Pero en teoría Ya debería estar activado el modo Si mal, no estoy Si mis cálculos no fallan Vale, sacamos esto Ok Vale, pues vamos a dejarlo ahora Solamente para el final del directo El modo solamente para la army espartana Pues eso, para hacer un último trocito Y poder interactuar más cercanamente Así que si quieren ver el directo Tienen que unirse a la army espartana No, pues el directo lo pueden ver Pero no pueden hablar No me pueden contar su vida Un garrote de madera ¡Fightly Wonder! ¡Solo los poderosos! Ok, pues me voy a llevar a Super Eugenia Me la meto dentro de Dentro de la Super Pokédex Voy a llevarme a esta chamita también Super Eugenia aguanta muchísimo Uy, espérate Me estoy muriendo Me estoy muriendo Necesito comer A ver, cómete esto por aquí ¿Me das comida? No, es verdad Tienen algo de comidita por ahí El Chef Punch está cocinando Ah, se da ya en proceso Hermano, ¿cómo no se ayudaría A tener a Raptor Chan en este momento, loco? Pero no se puede Cañones Ah, mira, aquí puedo ver las habilidades Es Raptor Chan Lo que pasa a nivel 8 Es que le queda 4 minutos todavía, loco Va a tardar un buen rato ¡Oh, mira, mira! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué veía a Raptor Chan cayendo como un plástico? Ah, porque hay un palce en la base Cuando le doy click derecho Toma, esparta, mira ¡Mira, mira, no! ¡Ah, qué susto! ¡What the fuck! ¡Raptor Chan! ¡Raptor Chan! Chicos, chicos, me muero de hambre Me muero de hambre Ahí, ahí, ahí Ahí son los huevitos Ahí son los huevitos Ahora voy a dejar a Raptor Chan ahí arreglándose No puedo hacer que sea el proceso más rápido, ¿no? No le puedo alimentar con algo o algo así Su madre, hay un montón de espacio para esto Aún no Aún estamos muy pobres, hermano Vale Pues... Necesito algo de comida, eso sí Porque no tengo mucha, la verdad Ya ando recuperando vida como que muy lento Mejora de la base ¿Qué es esto? Construir caja con cebo Construir cama de pal de paja Ah, y esto nos permite mejorar Másicamente pas trabajando en la base El número de bases que pueden construir Ah, ok Y C para tener las... ¿Cómo usan las pokeballs? ¿Cómo se hacen? No, como las uso Tengo una Ah, con la... No, pero ya la gasto ¡No! ¡Qué impedido! ¡Tipo qué bol! Eugenio se puede usar como escudo con la F ¡Ah, es verdad, hermano! ¡Es verdad! Puedes usar a Super Eugenio como un escudo A ver Super Eugenio ¿Súper escudo o cómo? Sí, mira, sí Mira Escudo ¿Pero cómo la traigo? ¿Cómo la trajiste tú? Mira, Eugenio Con la F, con la F Ah, no, pero es que la pusiste a chambear Sácala de la base Aquí, con el S ¿Cómo la saco de la base? Tienes que arrastrarla de ahí hacia la izquierda Pero no está ahí adentro O sea, no me sale eso, amigo ¿Ah, no? Entonces, atraerla con la F Tío, pero con la F no viene ¿O sí? No, no viene Pero ahí te sale para la Te sale para la habilidad, ¿no? Para la habilidad No, a mí no me sale nada O sea, solamente tengo Eugenio ahí Dar órdenes con el 4 Invocar pal con la E Ah, es verdad Entonces, yo creo que como es Super Eugenia No obedece órdenes Ah, con el 4 puedo dar órdenes, según A ver Acariciar a la lambda Al darte comer a Super Eugenia Emociones No, no, no Pero no puedes utilizar su habilidad Mira Como ahí te ves Escudo afelpado No, no sé cómo se hace, la verdad Bueno, ya lo descubrieron más adelante No la usen de escudo Además, Super Eugenia no está para eso, hermano Super Eugenia está para cosas más grandes Mira, le acabo de robar Le acabo de robar la comida a Alexis Oye, mi huevo frito Mira, ya este huevo también va para casa Nooo Vale, ahora sí estoy listo Yo también, estoy ready Vale, pues es momento de ir ahora sí Entonces, chat, nos hago la última pregunta Vamos a por el que habíamos dicho Vamos a por el cuernudo O prefieren otro de preferencia ¿Qué gustan? ¿Qué gustan que hiciéramos? Cuénteme, cuénteme A ver, podríamos ir a por tu mamá Pero yo creo que ya Ya lo complicado Ah, se está haciendo de noche Pegamos una dormidita Y ya empezamos Vamos a dormir Y vamos A ver, una dormidita Es lo que el chat decide ¿Qué vamos a hacer? Y ahí ya empezamos el día siguiente Esto es chambear La serie Chamba La serie ¿Los poques sucios o los poques chamberos? No, los poques chamba Los poques sucios Bueno, los poques lo que sea A ver, pero vete a dormir, Alexis Ya estoy aquí Hola, Esparta El escudo de Eugenia Anula todos los ataques Me están diciendo El cuernudo, el cuernudo, el cuernudo La venganza con el pájaro El cuernudo o el pájaro O sea, creo que voy a hacer una votación rápida Mientras duermo Yo creo que esa va a ser la idea De saber, hago por aquí Inicio una encuesta Pero aquí falta dormir Eh, pájaro, canzón O cuernudo ¿Pájaro, canzón? Ah, a quién No, canzón Ah ¿A quién domesticamos? Iniciar encuesta Elijan sabiamente, señores A ver, veamos qué elige el pueblo Veamos qué elige el pueblo El pájaro O el cuernudo Va pájaro, canzón ganando Pero van ahí pegados, eh 53%, 56% Elijan sabiamente porque uno nos puede partir la madre Muy grave Sí, porque yo creo que el pájaro canzón Nos va a partir la madre durísimo La gana Amigo, ¿tan poca fe se tiene? Poquísima Son hombres de poca fe Nuestros dos Pokémon se están en el hospital No, ya se levantaron Ya se tuvo que recuperar, ¿no? Ah, ya se han curado A ver, me imagino que sí A ver, voy a dejar a mini Eugenia Y voy a traer a estos dos El problema es que están recontrahechos porquería, loco Están con un trocitín de vida de nada Ponlos contigo y se van regenerando Vale, a ver, voy a traer a este Le faltan dos segundos Oye, ¿alguien tiene un arco de sobra? Y ahí estaría, vale, lo traigo para acá Y que se vayan haciendo Vale, ya los tengo Vale, pues voy a por materiales y lo creo ¿Arco de sobra no? Arco de sobra no tenemos Vale, pues ganó el pájaro canzón por un 56%, ¿ok? El chat decidió, es momento de ir a por ello A ver, la pregunta es dónde está Porque si no lo encontramos va a estar complicado A ver, de momento no lo veo así a primera vista Vamos a la zona de Pokémon de alto nivel, hermano Vamos, vamos, vamos Están acá, están acá A ver, ¿para dónde te estás yendo tú? Yo estoy bajando Para acá, para acá Sí, sí, sí Es bajando para allá ¿Cómo no es cierto nivel? De un poquito más nivel allá al fondo Vale, vale, vale Uy, vengase, vengase De mientras acabo con los pollos, loco Que esto es buena comida Hermano, siempre tiene problema con matar Pokémon Amigo, tiene, sí Tiene una serie obsesión Nos mata el pájaro o al cuernudo, loco No, 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 no Tranquilos, ya he recapacitado Esto solo lo hago por comida Hermano, llegas a matar al pájaro, loco Y te prometo que te has yendo Loco, porque acaba de pasar un pollo corriendo para adelante, ¿guau? ¿Aguá? Eh, mira Estoy ahí, mamá, hermano ¡Es pegueno! Lo podemos agarrar fácil, ¿no? A ver, espérate, déjame, déjame A ver, le meto un madrazo Bumba ¡Un poplio! Bumba ¡Un poplio! Y para casa A ver, 62% ¡Se escapó! ¡Entra para él! ¡No, no, no! ¡Es rebelde, rebelde! ¡Es rebelde, rebelde! ¡Un golpecito más de chill! Yo creo que ahí lo agarramos ¡¿Qué?! ¡Que no, que no! ¡Que es rebelde! ¡Mira cómo corre! ¡Ahí ya lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Cuidado! ¡Casi se muere! Lo que te digo es que el maldito Alexis Tiene problemas para golpear gente, loco ¡Lo tengo! ¡Sí! Y les presento ¡Pinguinacio! A Wittaman Hacia agua Amigo, yo la prefiero como pinguinacio, sí Pinguinacio, pinguinacio A ver, el problema es que se me acabaron las estas Ahora que lleguemos al sitio hay que hacer una mesa de trabajo Y tenemos que hacer más pokeballs Ah, yo tengo unas cuantas, eh Silly Willy dice que se llame, Silly Willy No me terminé de conocer ¿Qué es? Está bonito el nombre Eh, muchísimas gracias Joaco por unirte como espartano VIP Un beso y un abrazote en las nalgas Recuerden que ahora está solo el chat para miembros Si quieren escribirte hay que volver a ser miembros Así que si quieren escribiros también te tienen que unirse a la ARMY Si me alcanzas un beso y nada, te quiero un montón ¡Ah, mira! Ahí tenemos al hermano de Rattor-chan, hermano ¡Es mío! Loco, ¿qué esperanzas? Hacemos una dinámica El próximo que se una a la ARMY o que regale suscripciones Lo que pase antes ¡Sí! O sea, será el que tenga el nombre del siguiente Pokémon ¿Qué pensáis? Yo creo que mola lo que nuestro siguiente Pokémon Se va a llamar ¿Cómo se llama ese personaje? Se te escapó, hermano ¡No, no, no! ¡Ahí está! Ahí lo tienes que agarrar Ahí lo tienes que agarrar ¿Eres mío, hermano? ¡Sí! ¡Eres mío! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Bienvenida! ¡Hermano! ¡Bienvenida! Lo que te presenta Rattor-chan Pueden hacer clases indebidas si quieren Yo no tengo Hermano, hermano Los dos son así ¡Macho y hembra! ¡Qué diablo! Hermano, hermano Escúchame, escúchame Tú sabes lo que significa esto Tú sabes lo que significa esto Podemos hacer trafiquito de Rattor-chan Ey, ¿y esto qué es? Hay un chamo aquí Isleño mañoso ¿Hablar? Uy, espérate A ver, hablar Eh, no me suena tu cara No serás de fuera Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo En fin No es un asunto mío Ya que has venido a esta isla Podrías atrapar algunos pals Si atrapas 10 de la misma especie O tendrás puntos de experiencia ¡Cállate! Ok ¿Su madre de tu madre ha estado? Para casa Para casa, para casa ¡Muere, muere! ¡Cometiendo un crimen! ¡Me sale cometiendo un crimen! Hermano 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 Nos están buscando en el barrio Lo que nos están buscando Hermano Acabamos de convertirnos ahora en fugitivos Recoger ¿Qué es esto? A ver Si reúnes la estatua de Littmus Si se la ofreces a una estatua de poder Se potenciará tu capacidad de capturar Oh, ok Ah, mira Esta zona es como una zona de ruinas Esto mola Esto mola Sí, es como Dark Souls Oye, pero entonces Puede que haya un jefe por aquí, ¿no? ¡Miren acá! ¡Miren acá! Le sale en el mapa, ¿no? Que hay un jefe A ver Es verdad, es verdad Ah, sí Bueno, en el mapa no me sale como arriba, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer? Un poquito de acá, por acá ¿Vamos a enfrentarnos al jefe? Está aquí, está aquí No, pero si no está tan lejos Mira, aparece ahí A ver, a ver, a ver Si se me sale arriba que hacia adelante hay como dos jefes Oh, mira Está lleno de Raptor-Chans aquí Oigan, esta zona se ve como muy imponente, ¿no? A ver Alex, a ver si te capturas un Raptor-chan, ¿no? Oh, mira Hay una Pokémon en el suelo Hay una Pokémon en el suelo Oh Más de Raptor-chan Ah, pensé que era más grande Puedes encontrar Pokémon ¡Oh! El hermano de Esparta El hermano de Esparta ¿Cómo que el hermano de Esparta? ¿Qué? Hermano de Esparta ¿Cuánto tiempo, hermano? Has cambiado de forma ¿Qué? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, Esparta? ¿Qué? ¿Qué te pasa, imbécil? Es mío Dame una Pokémon Dame una Pokémon Que lo capturó Toma, toma Tienes una aquí Dame otra, dame otra ¡Oh! Ah, no es madera Pensé que era una espada Dame una, dame una Solo tengo una Solo tengo una Solo tenía esa ¿Cómo que Esparta Jr.? ¿Qué te pasa, imbécil? Solo tenía una Pero lo que corre, no Toma, toma Toma Amigo, espérate Y es de tipo agua A ver, a ver Hay que agarrarla, hermano Ya veraremos si nos sirve o no A ver, uno ¡Esparta Jr! ¿Y qué? ¿No me lo agarró? Hermano, se comió mi esto Mi Pokémon ¡Ah! Mira, mira ¿Me acabo de madriar? Me cansé, hermano A tomar por saco Ya no lo quiero El pdp dice Vámonos con el boss Con el boss Que está aquí, está aquí Está aquí Hermano, hermano ¿Qué nombre le pongo a mi elefantito? No le vayas a poner Esparta Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Un cofre, un cofre Hay otra Espera, otra espera Hermano, le voy a poner Felipe Hermano, te voy a asesinarlo Por aquí arriba está el jefe Aquí lo estoy viendo Ah, mira Ahí se va regenerando mi escudo Oye, es verdad No me hizo nada de daño El golpe de él por el escudo Qué guapo Ah, ¿no te hizo nada? No, no me hizo nada Solamente me quito el escudo Solamente me quito el escudo ¿Cómo recono a Felipe? Ahí está Otra super eugenia ¿Qué? ¿Otra super eugenia? Hermano, son bien productivas Loco, valen completamente la pena Amigo, otra super eugenia Mira esto Espérate que estoy cansado Espérate que estoy cansado Mira la super eugenia Sabía que le llamaría a Felipe Es que es un imbécil Loco, es un imbécil Oh, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es ese gusano? Y ahí está el chilet Ahí está el chilet también ¿Será que nos lo matamos? ¿Nos lo madreamos? Es nivel once Es nivel once Pero espérate, espérate Yo primero quiero la super eugenia La super eugenia Pero que super eugenia Ah, mira Hay un tipo planta aquí adelante Un leaf monk Oh Es como un ili Oh, es como una evolución de ili Qué guapo Super eugenia 2 Míralo, míralo Espérate, lo voy a capturar ya Esto Lo voy a capturar Ah, no, espérate Tienes Dame la, dame la Dame la pokeball Fran Eh, toma Espera, espera Deja capturar a la super eugenia Y te doy la pokeball A ver, pesa trabajo primitiva Ah, estás demasiado cerca Un jefe para construir Maldita sea Ah, ya vi el jefe Te lo encontraste, hermano ¿Es este? Es esta cosa Esto es un jefe Se anda madreando Tu super eugenia, eh Espera Ya casi la consigo Ya casi la consigo Ah, yo estoy haciendo La mesa esta Y aquí vamos a poder hacer Un par de pokeballs Que necesito más pokeballs Por lo que veo A ver, eh Puedo hacer exactamente Cuantas Puedo hacer solo dos Porque me falta Piedra y madera Ok, voy a poner dos A hacerse Hermano, tengo a super eugenio Y voy a poner Esta chamaca aquí A chambear Oigan, oigan Veo al jefe ¿Qué pedo? Ahí, mira, mira, mira Mira, pero tengo Tengo a eugenia junior Aquí metiéndole duro a la chamba Loco Ah, qué bueno Eugenia junior Qué buena Aquí le ayuda a chambear A ver Eugenita Recojo madera Ahora tengo que recoger piedra Y con esto Me puedo hacer un par de pokeballs Porque por lo que veo Van a ser necesarios Un par de pokeballs Yo estoy listo Vale, yo con eso Estoy listo para recoger A la super eugenia Pero dale, Sparta Vamos, vamos rápido Espérate que estoy haciendo Unas pokeballs, hermano Es importante Vale, ahí yo creo que es suficiente A ver, voy a poner Y con esto Y con esto hacemos un par de pokeballs Y ya podemos capturar Todo lo que sea necesario Loco, si no es menos Que vamos a medio camino Quita tu arco de porquería Ahí Vamos a chambear Ayúdame, ayúdame A hacer los pokeballs rápido Ahí las obtengo Obtener, obtener Y pongo a hacer cinco más Ayúdeme, ayúdeme a chambear No solamente yo Estoy preparando La super eugenia Vale, ahí estaría Vale, ya tengo siete Yo creo que con siete Estamos bastante bien Ok Ahora sí Es momento de ir a por lo que se depare Vamos a ir a por el boss Espera, ¿quién me quitó mi arco? Yo no Yo solo tengo el mío Y cuarenta y seis flechas, loco Vale, ¿listos? A la bestia Cuando me digáis Ah, vale, vale Muchachos Esta va a ser nuestra primera chamba Estoy listo Preparados, Charles Porque se viene Que abra super eugenia antes Ah, es verdad Espérate, si hago así Escudo, escudo, felpado Ah, mira, mira Ahora sí funciona Ahora sí funciona Vale, es verdad, es verdad ¿Y puedo disparar mientras tanto? Ah, no, no puedo Mira Creo que nada más te sirve de escudo, eh ¿Qué tal, eugenia? Pobrecito No, no, no la usen de escudo No la usen de escudo Pobrecita Ven para casa Hermano, hermano Lancemos las dos eugenias Y nos la prendemos ¿Cómo vas a lanzar a tu eugenia por eso, loco? Voy a lanzar a este Que creo que, que creo que disparar desde lejos ¿Estamos listos? Que empiece la game Repárate Espera, espera, espera ¡Fuego! ¡Fuego! Hermano, casi se matan ya mi chamaco, loco Casi se matan ya mi chamaco A ver ¡Oh, oh, what the fuck! ¿Qué pedo con ese ataque, loco? ¡Eugenia! 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 No, no, hermano Se crujieron a Eugenia, loco Esparta, esparta Recoja a tu Pokémon Porque si no, tu Pokémon lo mata Lo recojo, lo recojo Lo tenemos, lo tenemos Dispárele, dispárele Ya está poca vida Dispárele Toma ¡Oh! ¡Qué esquivada! ¡Qué esquivada! Esparta, es tuyo Ya, ya está, Esparta ¡Se lo tiré! Creo que no es suficiente Solo tengo un 28% ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Otra flechita más! ¡Un golpecito! ¡Un golpecito! ¡Un golpecito! ¡Voy para allá! ¡Déjenme a mí! ¡No le disparen! ¡No le disparen! ¡Yo me encargo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Chan, chan, chan! ¡Sí! ¡No! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, hermano! ¡Tiene que ir! ¡Hermano, si no es ahora, no es nunca! ¡Si no es ahora, no es nunca! ¡Me gasto todas las que tengo! ¡Todas las que tengo! ¡Continúa, continúa, continúa! ¡Creo que solo me queda! ¡¿Qué? ¡Lo agarró otro! ¡¿Qué? ¡No! 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 ¡Hermano, espérate! ¡Hermano, espérate! ¡Hermano, espérate! ¡Hermano, espérate! ¡Ostras! ¡Me fue a reír! ¡Me fue a reír! ¡Estoy reivindos! ¡Estoy reivindos! ¡Estoy reivindos! ¡Chan, chan, chan! ¡Lo capturé! ¡¿Qué?! ¡Lo capturamos! ¡Hermano, yo tenía como 30 intentos para que lo captures tú! ¡Hermano! ¡Bienvenido! ¡Hermano, si vuelta te es! ¡Es mío! ¡Loco! 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 ¡Le tengo el nombre perfecto! ¡Pichulón! ¡Ja, ja! ¡Pichula mutante! ¡Hermano es gigantesco, loco! ¡Loco, me lo pasas! ¡Por favor! ¡Es mío! ¡Me corresponde! Amigo, puedo donar pokémones. ¡Ah, pero en la mesita de esta! ¡En la mesita de esta! ¡Chicos! ¡Ah, ya estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, hermano, el pichulón maestro! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡El pichulón maestro! ¡Hermano, lo puedes adoptar en la fábrica esta de Pals! ¿En qué fábrica? ¿Cómo? ¡Ah! En donde lo podemos curar ahí. Ahí te lo puedes adoptar. A ver, espera, te voy a fabricar una. A ver si tengo para fabricar eso. Estaría guapo que se le pueda montar al pichulón. No se puede montar, ¿no? Sí, algunos sí. Sí, con montura, con montura. ¿Pero el pichulón también? Sí, todos. ¿Y el pokémón también? ¡Ja, ja, ja! No, pero ¿dónde está el...? ¿What? ¿Dónde está el...? ¡Ah! Es que no lo tengo aprendido. A ver, a ver, aquí caja pal. ¡Ah, es por eso! Ahora sí. Ok. Vale, aquí requiere de un poco más de piedra. Ok, a ver. Agarramos un poco de piedra. Ah, pero esto es de metal, espérate. A ver, ahí, ahí. Vale. Y con esto hago la caja. ¡Cumplimos la misión! Vale, en teoría, si más necesito, tengo que alejarlo un poquito. Así que vamos a colocar algo por aquí atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, ¿qué tan rápido chambeará, pichulón? Yo creo que el pichulón no chambea, loco. Solo mata a gente. ¿Quién? ¿El pichulón? El pichulón yo tampoco creo que chambee el pichulón. Ah. Loco, no puedo construir. Déjame construir. A lo mejor no puedes construir lejos de tu base. No, el problema es que... El problema es el suelo y que estamos cerca de un boss. Esto era zona de jefe, yo creo que por eso. Ah, ok. Bueno, si no, tal vez toca volver a casa. Si no, pues volvemos a casa y miramos de camino si encontramos algo interesante. Porque creo que por aquí no me deja colocarlo. Pues casa no estaba tan lejos. Si no, pero de casa no estábamos cerca. Ok, pues vamos para allá, ¿no? Let's go. Vamos. De vuelta a casa. Si encontramos a alguno o al cuernudo o al otro, que era lo que teníamos previsto conseguir, pues los agarramos. Ahora con pichulón nos lo madreamos a esos pájaros, amigo. El pichulón es fuerte. El pichulón debe resistir. Va a comer un poco. Vale, entonces vamos para casa. Si encontramos algo interesante, lo capturamos. Si no, pues lo dejamos así, yo creo. Y ya acabamos el primer episodio de Pokésucios. En el video de hoy. ¿Esto qué es? ¡Ah, es un mono! ¿Qué pedo? ¿El franco? Es un changuito. Sí, sí, sí. Hermano, hermano. Yo vi que esos pueden usar armas de fuego. A ver. Mi panapajo. Quiento, quiento. A ver. 75%. No, se me fue. Otro golpe, otro golpecito. Yo no tengo, no tengo. No, 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 no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¡Viene a por mí! ¿Tienen cápsulas? Yo tengo dos, Esparta, yo tengo dos. Dale, dale, agarra el chango. ¡Ah! Hermano, te odio, loco. Te odio con todo mi alma. Esparta, Esparta, ¿cómo va a ser tan idotile? No tengo vida. Ahí está. Mira, observa como un maestro, un maestro. Hermano, ¿por qué él siempre los agarra? Hermano, ¿por qué siempre los agarra? Hermano, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué siempre los agarra? Toma, 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 Esparta. Toma, toma, toma. La bolita. Hermano, ¿cómo haces siempre para agarrarlo? ¡Oh, qué pedo! ¡Unos bandidos, locos, unos bandidos! ¡Vienen con armas! ¡Novatos por un bandido! Hermano, nos van a robar los pokémones. No roban los pokémones, ¿eh? ¿Y estas guerrillas? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¡No, no, se tronaron a uno de estos! ¡Se tronaron a uno de estos! ¡No, me dispardo, me dispardo! Dispárenle, dispárenle, what the fuck. ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Qué pedo con el equipo Rocket, sí! ¡Saca a la bestia, saca a la bestia que se los madrea! ¡Saca a la bestia! ¡Es el equipo Latam! Yo también saco a los míos, yo también saco a los míos. ¡Atácalo! ¡Ataca, ataca, pichulón! ¡No! ¡Se madrean a Raptor-chan, se madrean a Raptor-chan! ¡Toma, toma, toma! ¡No, Raptor-chan aguanta, Raptor-chan aguanta! ¡Hermano, qué pedo con la emboscada que nos metieron aquí, loco! ¡Oye, usan unas diggels, ¿no? ¡Tienes una diggels! ¡Tran diggels! ¡Tran diggels! ¡Y aún así no pudieron con nosotros, hermano! ¡Vamos a esa casa! ¡El equipo siempre sucio lo hizo otra vez! ¡Vámonos, pichulón! ¡Los Pokés sucios lo hicieron de nuevo! ¡Se puso a correr mi compu! ¿Cómo? ¿Mi compu o mi compu? ¡No sé cuál de los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡No puede ser! ¡Hay que armarnos, hay que armarnos! ¿Sabes cómo es esta guerra? ¡No tengo flechas, no tengo flechas! ¡Yo tengo solo dos de flechas! Hay que hacer una esta, hay que hacer una esta ¡Oh, acabo de gastar un sitio! Aquí también hay que comer A ver, hay que hacer una mesa de trabajo, hay que hacer una mesa de trabajo ¡Construyan, construyan aquí! ¡Una maderita, una maderita de chile! ¡Oigan, vengan, vengan! ¡Felipe está herido! ¡Ya no lo puedo usar! ¡Felipe! Hermano, ¿por qué lo llamaste Felipe? ¡Te odio! ¡Es muy buen hombre! Vale, chambén, chambén A ver, tengo a... Vale, tengo aquí a la ovejita para que me quiera chambiar Yo voy a hacer flechas, yo voy a hacer varias flechas Vale, yo puse a hacer esferas, sacamos las esferas A ver, dale, 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 chambéa, chambéa ¡Ok, señores! Se viene la última batalla épica contra el pájaro del principio Nos volvemos a encontrar Aunque nos está yendo, hay que darnos prisa, loco, no podemos tardar tanto Sí, sí, se va a hacer de noche y tenemos poca vida A ver, hago todos los que pueda, ahí Dale, 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 dale Chambéa, chambéa, chambéa Ahí estamos rápido, ahí estamos rapidito, rapidito Vale, ¿cuántas bolas tienes tú, loco? ¿De esas? Yo tengo una Yo tengo cuatro Vale, pues ahora me das, ahora me das Loco, pero igual, ¿por qué siempre te agarra y a mí no, loco? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Hermano, es pura suerte, yo qué sé Ah, igual porque me mejoré mi habilidad de captura, eh, en las estatuas esas Ah, ¿te puedes mejorar la habilidad de captura? Sí, creo que sí Velocidad de trabajo, defensa, ataque en el PYPV ¿Cuál es captura? Yo no tengo esa Es la que se llama Vale, yo creo que con esto vamos bien, eh Mentira, te engañé, no, es verdad Yo tengo 30 flechas, eh, y una Pokéball de estas Tengo 18 flechas Yo no tengo flechas, que me las quitaron todas Vale, lo que voy a hacer va a ser mejorarme el ataque, yo creo Voy a atacar bien duro, loco, voy a madrear duro Señores, estamos listos para la última guerra Voy a ir por vida, pero no tengo demasiada comida Yo no tengo mucha vida, pero tengo comida Vale, vamos para allá Yo voy bien, yo voy bien Ah, vale, ya encuentro el pájaro, lo tengo aquí, lo tengo localizado Señores, se viene la última batalla La venganza Hermano, si conseguimos eso, somos los mejores, loco Literalmente un huevo ¡Maldito pájaro! Dispara una flecha y baja, loco Dispara una flecha y baja ¿Le disparo yo? Pero me va a atraquear a mí, hermano, mano madre Tranquilo, ya le doy yo Pero yo no tengo flecha Espérate, ¿cómo hacemos para reaparecer aquí? ¿Cómo hacemos para reaparecer aquí? ¡Ya le dio! ¡Ya le dio! Vale, dispárenle 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 ¡Lo tenemos! ¡No, su madre! Me acaba de meter un madrazo, hermano Guarda a tu bicho, guarda a tu bicho Guarda a tu bicho, yo creo que vamos bien, ¿eh? Vale, déjeme a mí, déjeme a mí, déjeme a mí Yo le pego, yo le pego Vale, yo revivo a Alexi, yo revivo a Alexi Vale, lo tengo Lo tengo Ahí, 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 dale Dale ¡No, pero dale! ¡Le falle, le falle! ¡Ah! ¡No te hemos esperado! ¡No tengo esferas, no me las diste! ¡Ya las doy una, ya las doy una! ¡Toma, esparta, toma! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy para allá ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¿Qué? ¿Por qué siempre la agarra todo al menos yo? Amigo, escúchame Te odio, lo que te dije que me dieron las esferas Lo que te odio, te odio Espacha, hear me out Dame comida al menos, dame comida al menos, te odio ¡Pollo! Toma, toma, toma Te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, los odio a todos ¡Pero yo qué! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te dije que me dieron las bolas y no me las diste! ¡Pero hermano! ¡Pero no me las pediste! A ver, vamos a por el cuernudo Ya lo último que nos falta ¡Ja, ja, ja! A por el de nivel 10, a por el de nivel 10 Y vamos, espera A ver, le doy uno Le doy otro ¡Ah, lo hacemos fácil, lo hacemos fácil! ¡Saca tu bicho! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Oh, ya, ya, ya! Vale, me acerco ¡Cuidado! ¡No! ¡Guarda tu bicho! ¡Ah, no! ¡Guarda tu bicho! ¡Guarda tu cosa! ¡Tu pájaro! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo, Alexi! ¡Guárdalo! ¡Vente, vente, vente! Vale, lo tengo ¡Ah! Hermano, me mandó al suelo ¡Me mandó el otro! ¡No! ¡Y no lo agarré! ¡Ja, ja, ja! ¡Mata al otro, Alexi! ¡Al otro fuera! ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Muérete! ¡Se murió! ¿Qué? Hermano, mataste al que no era, imbécil ¿Al que no era? Mataste al que no era, pedazo de imbécil ¡Me dijiste que lo matara! ¡Pero al nivel 9, te dije! ¡Ahí, espérate! ¡Ahí! ¡Ahí lo tengo! Vale, le metí a la Pokémon A ver, le agarro, le agarro, le agarro ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento? ¿70? ¿72? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta que conseguí un maldito Pokémon! Amigo, es fuerte ¿Ves cómo se trona de una? Hermano, y el imbécil de Alexi se tronó a por el que íbamos, hermano Me dijeron, mátalo, mátalo, pero lo maté ¡Pero el que me mató a mí, a mi madre! ¡Al otro, sí! ¡Era el otro! ¡Eres un tremendo estúpido! ¡Hermano, no! ¡Lo que hicimos! ¡Eran papás! ¡Ah! ¡No! ¡Para casa, para casa! ¡Nos nos llevamos! ¡Era mamá y papá, hermano! ¡Era mamá y papá! ¡Era una familia! ¡Señores! ¡Nadie vio nada! ¡Chad, nadie vio nada! ¡Chad, nadie vio nada! ¡Chad, chat, chat! ¡No sé de qué hablan, chat! ¡Yo no maté a nadie! ¡Nadie vio nada! ¡Pero estamos en el sentido contrario de la casa, hermano! ¡A dónde está la casa! ¿A dónde está la casa? ¡No sé dónde estoy, hermano! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Hermano, cómo vamos a ser una familia, loco! ¡Ey, pero igual al final conseguimos a todos, ¿no? ¡A todos los que nos damos por esto! Amigo, amigo, adoptamos al niño, adoptamos al niño y le escondemos su pasado Pero al papá lo tenemos, el problema es la mamá o al revés, no sé cuál de los dos nos matamos O sea, uno lo tenemos El papá tiene amnesia ¿Sabes al cuál siento yo un feo? Al verde ese, al dinosaurio ese ¡Ah, hermano, es que la leche es un imbécil, loco! Todos queríamos capturar a los dos que se le voy a... Amigo, amigo, este es el más fuerte al que nos hemos enfrentado ¡Ah, mira, hay otro ahí, loco! ¡Ey, ponemos a pelear a nuestros bichos contra ese para testear! A ver qué tan fuerte están A ver, para testear la fuerza, a ver A ver qué tan fuerte están, a ver qué tan fuerte están ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De dónde está? ¡Ah, míralo, míralo, míralo! ¡Pichulón, yo te elijo! ¡Pichulón 2, yo te elijo! A ver, a ver, ¿cómo nos lo peleamos? ¡Está escapando, está escapando! Hermano, es un cagón, loco, es un cagón... ¡Su madre! ¡Su madre! Hermano, el boss lo que madría de duro, ¿no? ¡Oh, mira la cuernada que la acaban de pegar! ¡Oh, oh, oh! ¡Se murió! ¡Se murió! Amigo, le hicieron triple kill así, súper gordo Hermano, hermano, ¿por qué siempre se mueren las mías, hermano? ¿Por qué? ¿Se murió el tuyo yo? ¡Sí! Amigo, es que traía vida baja, loco, no lo dejaste regenerarse ¡Loco, no le dejaste descartar un segundo! ¡Una llama de Fortnite! ¡What the fuck! ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Prende la bala, prende la bala! ¡Esparta! ¡Dame bolas de esas! ¡Dame las bolas pal! ¡Espa! Eh, toma ¿Te ves capaz de que con los tres nos tumemos a ese? Un último enfrentamiento contra la mamá El final, loco, el final Se acaba aquí todo Ok, chat Este va a ser el último enfrentamiento del día de hoy ¡Listos para la guerra! Se viene una última pelea Después de esto se acaba el primer episodio Y el siguiente episodio será en el canal de... ¿De quién? En el canal de la Lexi En el canal de la Lexi ¡Sí! Levanten las manos Porque se viene la guerra final Contra mi mamá ¡Listos todos! Hermano, hermano Prepárense ¡Listos! Invoquen a sus Pokémon ¡Pichulón, yo te elijo! Yo invoco a este que dispara desde lejos ¡Que empiece la guerra! ¡Pichulón, yo te elijo! ¡Al volador! ¡Corre, hermano! ¡Al panarraco! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Corre! ¡Hermano, nos sigue! ¡Nos sigue! ¡Corre! ¡Es verdad! ¡Viene a todos nosotros! ¡Esparta! ¡Corre! ¡Esparta! ¡Corre! ¡Esparta, corre! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El diablo! ¡Corran! ¡A la madre! Hermano Hermano, ya está Ya está Hermano, y si le pego una flechadita desde aquí A lo perdí de vista Hermano, tú lo que quieres es morirte ¿No, hermano? No le quieres morirte Me lo voy a madrear Amigo Amigo Derrotó a Pichulón Yo voy a ponerla a descansar A la base Le va a destruir hasta la casa Hermano, pero hermano Que no vino Nos dormían como los perritos Pero pues el tipo está más de legendario todavía ¡Ay, sí! Esa es una dieta legendaria Le hacíamos uno de daño Y tenía tres mil de vida, hermano Estaba bien imposible Con lo que madrid esa cosa Hermano, entre todos Entre ochenta Ochenta personas Treinta y cuatro bichos locos Y no le hacíamos nada ¡Qué pedo con esa cosa! Estaba fuertote Estaba fuertote A ver, pues voy a dejar aquí a los chamitos descansando Vamos a ponernos aquí Ahí está A descansar A que se eche una dormita A ver, mi chamita el que se me murió Lo vamos a dejar ahí Y ahora sí Amo Mirlas, señores Un plácido día El del día de hoy Así que Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el directo Y lo mejor dejar un like Y suscribiros Para ver los próximos episodios Aunque el próximo será En el canal de la Lexi El día de mañana Así que no se lo pueden perder Déjenme dibujitos Tanto en Twitter Como en Instagram De los poques sucios Y el mejor dibujo de todos Lo utilizaremos Por una cosita secreta Así que Que aparezcan sus dibujos Sobre la serie Y cositas interesantes Que había pasado en el episodio de hoy Y ahora sí Nos vemos En un próximo episodio, señores Hasta luego